Soy espectro y me repito, no hay nada que se pueda hacer, me repito y me repito, una y otra vez. Políticos, deportistas, noticiarios, los artistas, mexicanos y mexicanas, aquí los vas a ver. De la fe hasta la guapa, a la parodia nadie escapa, del cine y las taquilleras, aquí los vas a ver. La parodia, la parodia, la parodia, la parodia, la parodia, la parodia. Pero no me cuides, ¿por qué quieres tu voz? A ver, vamos a hacer esto fresa. Sí, como el programa, que era fresa, fresa, fresa. Ay, pero era muy bueno, esto es un homenaje a un programa que tuvo papá, pero no tuvo papá. Papá es el té, es papá. Hola Cesarín, ¿qué haces? Mi tarea, ¿y tú? ¿A dónde fuiste? A la montaña rusa con mis amigos. Nunca me había subido, fue mi primera vez. Oye, me hubieras llevado contigo, yo nunca me he subido a la montaña rusa. No Cesarín, tú tienes que esperar unos años, solo si eres mayor de 16 puedes subirte. Odio tener 10 años. ¿A poco ya terminaste tu tarea? Sí, es la ventaja de tener 10 años, terminas tu tarea en 10 minutos y tienes tiempo libre para odiar tener 10 años y no poderte subir a la montaña rusa. Oye, mejor que a mí no me hablas así, fíjate. Soy tu novia, no tu esclava. ¿Cómo que no te he demostrado mi amor? Hace un mes cuando fuimos a acampar, me pediste... Me pediste la... Pues ah, tú sabes, la prueba de amor. Y aunque no lo creas, esa vez en la montaña fue mi primera vez. ¿Y sabes qué? Ni siquiera me gustó. Hola Cesarín. ¿Por qué tan serio, hijo? Papá, ¿podemos tener una conversación de hombre a hombre? Claro que sí, hijo. Papá, yo sé que todavía no tengo 16 años. Pero, ¿no crees que ya es tiempo de que yo tenga mi primera vez? Cesarín. Ya mi hermano fue con sus amigos, papá. Pero, ¿a dónde fue? ¿Qué te dijo, hijo? Eso no es todo. Mi hermana tuvo su primera vez hace un mes y ni siquiera le gustó. A ver, ¿de qué primera vez estás hablando, Cesarín? De la primera vez en la montaña rusa, papá. Ah, esa primera vez. Ni hablar, Cesarín. Tendrás que esperar a cumplir 16 años, hijo. Ay, cómo olvidar la primera vez que yo me subí a la montaña. Porque no le decíamos la montaña rusa, le decíamos la montaña. Hola, hija. Siéntate, hija. Gomera ya va a traer la comida. Saludame. Sí, papá. Por cierto, hija, ya me contó Cesarín lo de tu primera vez en la montaña. ¿Cómo te enteraste? Yo voy hablando con tu novio por teléfono. Metiche. Pero, ¿cuál es el problema, hija? Es solo un juego. Es tan rápido que no se siente. Eso sí. Pero, papito. ¿Qué? ¿En serio no estás enojado? No, hija. Mira, yo también de joven tuve mi primera vez en la montaña. Me daba un poco de miedo, pero como mis primos estaban al lado, agarré valor. Tu primera vez fue con tus primos al lado. Claro. Es más, mi mamá quería estar junto a mí, pero ya estaba muy viejita. Y nos dio miedo de que le fuera a dar un ataque cardíaco. Claro, me lo imagino. Oye, pero, ¿dices, Cesarín, que no te gustó, hija? Bueno, es que, no sé, yo esperaba algo más romántico. No te lo ha apresurado. Bueno, hija, tiene que ser rápido, si no, no es divertido. Pero es que era mi primera vez, papá. Bueno, la primera vez, pues, no espera demasiado. Pero después empiezas a disfrutarlo y luego ya no se siente, hija. ¿Qué pasó, familia? Ya vamos a comer, no muero de hambre. ¿Qué tal, hijo? Salúdame, hijo. Mira, estábamos hablando de la primera vez de tu hermana en la montaña. Uy, ¿a poco ya te aventaste, hermanita? Sí. ¿Y qué tal la primera bajada? ¿A poco no gritaste como loca? Eso es algo que a ti no te importa. Uy, ¿qué hora qué le pasa a esta? Es que se peleó con su novio porque no le gustó su primera vez en la montaña. Y yo digo, ¿qué culpa tiene su novio? Mujeres, no trates de entenderlas. ¿Se puede, hija? Pasa, papá. Ay, hija. ¿Sigues enojada con tu novio? Terminamos definitivamente. Bueno, mira, ya conocerás a otro muchacho y pronto olvidarás este incidente, hija. Créeme que no va a ser fácil, papito. No va a ser fácil olvidarlo. Jorge me dejó un recuerdo muy especial. ¿Ah, sí? ¿Qué recuerdo? Pongámoslo así. ¿Te acuerdas que el otro día te dije que no sabía lo que iba a hacer cuando entrara a la universidad? Sí. Pues ahora ya lo tengo todo clarísimo, papito. Voy a ser como tú. Ah, ¿vas a estudiar publicidad? No, voy a ser mamá soltera. Arad, me dejaste impresionada, de verdad. Te salió Enrique Iglesias igualito, cantaste igualito, pareces él. ¿Pero se me llama una nacha? No, no sé cómo no. Oye, Freddy, a ver, tú tienes buena nacha. ¿Pasa? Tú tienes mala nacha. ¿Cómo tienes? Si de veras se le llama mala nacha. No, mala nacha no. ¡Araba! 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 Buenas noches. Hoy en Malanachanó nos acompaña un auténtico pan dulce que está como para remojarlo en chocolate. O sea, un bizcochote. Se trata del consentido de su papá y de la música. Enricle Iglesias, bienvenido. ¡Bravo! 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 ¡Bienvenido! Es tu casa, bienvenido. Siéntate, por favor. Bueno, gracias. Bueno, de verdad que es un agasajo tremendo que estés con nosotros esta noche, de verdad. ¡Hombre! Y ahora sí tenemos un invitado de lujo. Mira que esto no se lo digo a muchos, se lo digo a todos. No, no. A ver, vamos a platicar. De entrada, yo quiero saber, ¿por qué decidiste ser cantante? Bueno, más que nada por admiración. ¿Por admiración a tu papá? No, por admiración a lo que gana. Bueno, pero ¿querías ser cantante o dedicarte a otra cosa? Bueno, yo en realidad quería ser piloto. ¿Te gustaban los aviones? No, me gustaban las zapatas, que estaban buenísimas. ¡Ay, qué bárbaro! De verdad eres tremendo, qué bárbaro. Con razón te dicen el nostálgico. ¿Y por qué me dicen el nostálgico? Porque te encantan las viejas. ¡Hombre! Bueno, a ver, con tanto éxito en tu carrera, ¿no se te ha trepado la fama? No, con tanto éxito la que se me ha trepado es la Carmen, la Patty, la Tere, la Vanessa. Bueno, me gustan. Trepadoras. Bueno, y hablando de mujeres, Enrique, ¿por qué no viniste con Ana? Bueno, porque ya estoy bastante, bastante grandecito como para andar con Ana, ¿no crees? No, no, no. Me refiero a tu novia, Ana Kornikova. ¡Ah, vale! ¡Vale! ¿Vale? No, no vino porque le dolía la cabeza y se tomó un analgético. Pues mientras no sea un pretexto para ponerte el Kornikova, todo está muy bien, ¿verdad? ¡Ay, Eugenio, tantas llamadas! ¡Ay, qué bárbaro! Gracias, Eugenio. Gracias. Vamos a leer unos piropos. ¡Hombre, me encanta! ¡Claro, gracias! A ver, este dice que estás como teléfono descompuesto. ¿Y cómo es eso? Bueno, bueno, bueno. Mira, hay otro piropo que dice que... Ay, mira, para que vean que en este programa leemos todas las llamadas. A ver, dime. Dice que no le gustas mucho porque estás como taco de la calle. ¿Y cómo? Sabroso, pero con mosca. Bueno, es así que no me ha gustado nada, ¿eh? Sí, no tenemos más, tenemos más, tenemos más. No, pecas. Sí, tenemos más, mira. Quisiera ser astronauta. ¿Y astronauta para qué? Para poder llegar a Marte. Hombre, qué linda. Esa llama es buena. Quien haya sido le mando un beso. Un beso grande. Ay, pues yo creo que vas a poder dárselo en persona. Hombre, ¿por qué? Porque está firmada por Eugenio. ¡Hostias! Bueno, Eugenio. Bueno, entonces, ¿qué le vas a dar su beso? Este, eh, mira, Eugenio, mejor te dedico a esta canción. Gracias. Sí, cántanos, me callo. Me callo, cántanos. Señoras, hoy con nosotras, en Mala Nocha, ¿no? Enrique Iglesias. Bravo, bravo. No, 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 no Nos va bien cuando una dicha se acabó, una vez terminó y se queda. Si decides dejarme, no te voy a suplicar, vaya tú si no es tarde, aunque todos te escondas no puedes escapar. Si te vas, ya verás, que no es tan fácil olvidar, sabe mal, sabe mal, como sea, pero es tan premal, que al final, lo demás, no te importa lo que es. Si decides dejarme, no te voy a suplicar, vaya tú si no es tarde, aunque todos te escondas no puedes escapar. Si decides dejarme, no te voy a suplicar, vaya tú si no es tarde, aunque todos te escondas no puedes escapar. No te voy a suplicar, vaya tú si no es tarde, aunque todos te escondas no puedes escapar. La parodia presenta Parodiarte. Le queremos recomendar ampliamente una obra musical que usted no debe perderse. ¡Chicago! 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 Para hacer esto, Angélica tuvo que aprender a pintar. También se puso cejas. Bueno. Le tuve que emborrachar. Aguantar a Diego. Le tuvieron que quitar un poco de bigote por si estaba gruesa sufrida. ¿Qué te pasa? No te hagas la sufrida. Vamos a verla. Sufrida. Ella era una estudiante alegre y precoz. Me tronaron en la preparatoria. ¿Te reprobaron? No. No estoy hablando de cuestiones académicas. Ella era una joven audaz que se adelantó a su tiempo. Pero un lamentable accidente la hizo descubrir su vocación de pintora. Y la convirtió en sufrida. ¡Señor Rivera! ¡Diego! ¿Qué haces ahí, chamaca? ¡Deberías de estar en la escuela! ¡Tufrida! La historia de una gran pasión. ¡Me fui de pinta! Es que soy pintora, ¿sabe? ¡Venga! ¡Quiero que vea mis obras! ¡No puedo perder el tiempo con principiantes! ¡Venga, panzón! Solo porque te atreviste a decirme panzón te voy a hacer caso. A ver, ¿qué es lo que tienes ahí? Son mis cuadros. ¡Mire este! Se llama El paso de los hebreos por el Mar Rojo perseguidos por los egipcios. Oye, pero el cuadro está en blanco. ¿Dónde está el Mar Rojo? Se hizo un lado para dejar pasar a los hebreos. ¿Y los hebreos dónde están? Ya pasaron. ¿Y los egipcios? Al rato lleguen. Sufrida. La historia de un romance que parecía imposible. Mamá, quiero casarme. Antes de casarte debes aprender a cocinar. Porque el camino para llegar al corazón de un hombre pasa por su estómago. Pues yo no voy a tener que aprender a cocinar. ¿Por qué? Porque ayer que estuve con Diego en su estudio, encontré un atajo. Sí, quiero casarme con su hija. Pues antes de que se case con ella, debo decirle que es muy floja. ¿Floja? ¿De dónde? Sufrida. Una historia de amor y de infidelidad. ¡Desgraciado! Me engañas con mi hermana y en mi propia casa. En primera, la casa está mi nombre. Y en segunda, será muy tu hermana, pero es mi cama. Pero ella no cantaba mal las rancheras. Yo soy como el chile verde y llorona, picante pero sabroso. Ya supe que te acostaste con Trotsky. Me cayó bien el viejito. Además, tú me dijiste que querías que él se sintiera como en su casa, ¿no? Pero, ¿cómo con Trotsky? Es mi mejor amigo. Hubiera sido peor hacerlo con tu peor enemigo. Sufrida, la historia de una mujer y un hombre fuera de serie. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 Sufrida lo espera en su cine favorito. ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¿Qué calendario tienen? Yo tengo el calendario de Vic Andrade Yo el de Maribel Guardia Yo tengo un calendario azteca No lo entiendo Yo tengo el calendario de Horacio Villalobos con cajón de guerra No, 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 no Pero nadie tiene el calendario De la jitomata y la perejil ¿Cuál es? El calendario, vamos a verlo Qué buenas estas de esas viejas ¿Me pueden chacetear? Vayan por su vaselina En enero hice de Reyes una rosca Te doy un pedazo, no te pongas hoja En febrero loca, pero no por sí ni por tu boca Pero bien que te lo coloca Antes te vestías con regazo y con disimulo Pero en marzo llevas flores hasta en el calendario Abril, mete el niño Que todos llevamos dentro ¡Mayo! Con este tipo me desmayo En junio empieza el verano Échanos a tu hermano Yo te lo juro que yo no fui En el mes de agosto Chécame el aceite Lléname el tanque Todo al mismo costo En septiembre una meta Yo les toco la campana Y yo les toco la corneta ¡Viva México! Papito ¡Ay, ay, 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 ay! Me dolió En octubre no es justo Con tu calabaza me sacaste un susto Ya nos cayó el 20 Pero de noviembre Y siempre me gustó Pa' que te vayas Pero poniendo cómodo Mi vida Papito Este fue nuestro primer programa del 2013 Queremos agradecerte a ti por prender el televisión Te deseamos feliz año nuevo Bueno, vámonos por la rosca Ya la compré Te pongo el chocolotito Mira, se sale Vamos, vamos ¿Qué te falta? Nos vemos la próxima semana ¡Eso! ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!